¡Gavilán, pico, rosado! ¡Gavilán, pío, pío, pío! ¡Gavilán, pío, pío, pío! ¡Gavilán, pío, pío, pío! 25 de julio, Día del Llanero Libertario Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la Gesta Libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera Muestra Gastronómica, Concurso Literatura, Teatro, Pintura, Artesanías Casetas, Café Cerrero, Conversatorio y Parrando Llanero Invitado especial, Dumar Alpure Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo La policía fiscal aduanera Polfa incautó gran cantidad de municiones en un puesto de control en Puerto San Salvador, entre el municipio de Tame y el departamento de Casanare Las autoridades del departamento de Arauca investigan para qué grupo, al margen de la ley iba a este cargamento de munición También se logró la captura de una persona El partido de la U inscribirá en las horas de la tarde a Nacer Cruz Matus como candidato a la alcaldía del municipio de Arauca El líder político saldrá desde la plazoleta de la Asamblea Departamental hasta llegar a la Registraduría del Estado Civil de Arauca Con la inscripción de Nacer Cruz Matus serían tres los candidatos a la alcaldía de Arauca Una nueva víctima cobró la ola de violencia en el departamento de Arauca Una persona fue asesinada en la vereda La Arabia cuando departía en un establecimiento público Los sicarios dejaron una nota al lado del cuerpo donde le decían que fue asesinado por complicía y robo Esta persona aún no ha sido identificada por las autoridades del departamento de Arauca Mañana se conmemora el día del llanero en el departamento de Arauca mediante una ordenanza por la Asamblea Departamental quedó institucionalizado por el diputado de esa época Diego Fermín Linares Castejón El evento se desarrollará en la carrera 20 del municipio de Arauca y también en todos los municipios de esta región del país Con el fin de dar transparencia en el programa de alimentación escolar PAE la alcaldía de Arauca a través de la Secretaría de Educación Municipal dio a conocer a los diferentes rectores y entidades de control cómo avanza este programa en el municipio capital para dar más transparencia a su ejecución También asistió la Dirección Nacional de Planeación de NP con el fin de inspeccionar cómo está funcionando el PAE en Arauca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!